Está en línea, Marcos, para conversar con nosotros Monseñor Eduardo Martín, arzobispo de Rosario. Le he escuchado, le he leído algunas declaraciones junto con el padre Cardarelli, importante, es a propósito que cada tanto vía el trabajo que hace la UCA nos enteramos o el INDEC mismo, ¿no?, de pobreza y de marginalidad y de inseguridad y de tantas otras cosas. Monseñor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto poder participar este ratito en tu programa. No, por favor. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias. Monseñor, yo lo leía y anoté al lado varias cosas, ¿no?, que son preguntas, especialmente el cómo, ¿no? Porque usted o el padre Cardarelli hablan de esto, la dirigencia, que la política ha demostrado que no puede solo, que esto se necesita en lo que en la política se llama, justamente, perdón, la reiteración, políticas de Estado, ¿no? Para eso se necesitan acuerdos. Y el condimento que usted pone ante esto es que debe haber seriedad, debe haber humildad, debe haber responsabilidad, y eso cómo. Y la humildad, ¿qué significa la humildad? Significa la verdad. Y la verdad que ha sido que hasta ahora los problemas no se han resuelto. Ha estado uno, ha estado el otro. Entonces, muchachos, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y buscamos un camino común? Me encantó cómo bajó todo su conocimiento al llano, muchachos y muchachas. Claro, claro, porque la humildad no es decir así, porque siempre está con la cabecita agacha y que no habla, porque no, humilde es el que dice, bueno, yo, perdón, me equivoqué, nos equivocamos, no hemos podido encontrar el camino, entonces busquemos una solución, un camino, una política de Estado, en el cual, bueno, en este gobierno vendrá el otro después, pero por lo menos es ir una línea mínima, ¿no?, de ir encarando los problemas, ¿no? Yo veo hoy ayer estos crímenes, otra vez, papá de una chica, realmente, bueno, en el barrio el padre del asunto Domingo César están conmovidos, este... Sí, y acá incluso el Colegio San José, me parece que... Sí, el papá, el hombre trabajaba allí en el Colegio San José, es decir, digamos, gente de trabajo, víctimas inocentes... Pero, pero, Monseñor, el otro día, dos casos en donde, por un lado, una abuela que le dijo algo así como no hagan tanto ruido, no pasen, porque en las motos no hagan algo así, volvieron, vivo ahí mismo y la mataron, y una chica joven también que vio a alguien disparando, disparando al aire, ¿no?, y que le dijo, pero mirá que podés lastimar a alguien, un chico creo que de 14 años, y la mató. La mató, sí, sí, sí. Entonces, digamos, pero bueno, hay como una inacción de las autoridades, ¿no? Yo creo que tiene que sentarse el gobernador, el intendente, con el auxilio de la nación, y poner medidas, digamos, no se puede seguir en esta defensión, porque nos va a llevar puestos a todos, ¿no?, si no se toman medidas, ¿no? Yo no sé cuáles son, yo no soy experto en seguridad, ni me especialicé, pero evidentemente que hay ciertas cosas que hay que poner, digamos, coto a esta situación, ¿no? Yo no sé, secuestrar armas, el arma parece que pulula como cualquiera tiene un arma y puede accionar, ¿no? Y entonces, bueno, no sé cuál es la solución, pero evidentemente que el municipio solo no puede, no tiene el poder de policía, la provincia sola tampoco, tiene que buscar los tres poderes, digamos, juntarse y ver con seriedad dejar de lado un poco todas las cuestiones de política, de cómo es. En realidad, lejos estoy de querer corregirlo, ¿no?, para nada, pero de puntualizar algo. Uno a veces, y yo en primer lugar, uno dice, bueno, porque los políticos... En realidad, acá no se trata, para mí, ¿eh?, se trata de la política, porque sin ellos no... Se trata de encontrar una buena política de la política. Ah, claro, sí, sí, no, no, perfecto, perfecto, no. Yo después, cuando decí dejar la política, me he referido a dejar esa... Pero, lo entiendo, lo entiendo. Esos cálculos de corto plazo, ¿no?, ¿cierto? No, no, claro, es justamente sentarse y establecer una política de Estado, eso es por hacer política de verdad, ¿no?, ¿cierto? Claro. Monseñor, usted habló también de, bueno, de algo cotidiano, ¿no?, lamentablemente, los problemas estructurales agravados de la pobreza, del desempleo. Yo le pregunto, porque siempre hay un indicador, no sé si lo dispone, Cáritas, o a Cáritas, ¿empieza nuevamente a ir más gente? Porque hubo una época que, o sea, Cáritas es un lugar donde... Bueno, nosotros por el pleno Cáritas tenemos los programas con el gobierno provincial, especialmente, que Cáritas distribuye, bueno, miles de bolsones por mes, se fijaban en 20.000, no recuerdo exactamente el número, pero claro, los fondos, que bien el año pasado, los años de la mañana se edificaron y se pudiera hacer, pero claro, la inflación hoy nos come bien. Claro, claro. Entonces el bolsón cada vez más reducido, ¿no? Claro. Eso es un signo que nos detenemos. Por otra parte, me decía otra vez un sacerdote de un barrio, el barrio de las Flores, hacemos la marcha de la fe, de la parroquia de las nieves hasta la catedral, el miércoles santo, y yo le preguntaba, y me dice, mira, creo que tengo que voy a tener que activar otra vez la cocina, que se habían activado en el momento de la pandemia, porque me temo que haya más necesidades en el tiempo, ¿no? Bueno, porque además, perdón, además hay un elemento, hay muchas personas que tienen un sueldo, no sé si en blanco o en negro, pero no llegan. Sí, claro, no llegan. Sí, incluso eso afecta a sectores de clase media. Me decía otra vez un amigo que tiene un matrimonio amigo de docente, uno de ellos tiene pocas horas de fe y tienen dos hijos, y bueno, le están ayudando. Porque se le hace muy cuesta arriba llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, claro, también el gobierno ahora ha dado todas estas ayudas, ¿no? De aumento a los jubilados, de riesgo oficial. Pero claro, todo eso, si no se baja la inflación, es como que, digamos, hay que gastar barra con la plata porque se te... Sí, se te evapora en el bolsillo. Se te evapora en el bolsillo, después no tiene capacidad de compra, ¿no? Así que, bueno, creo que, bueno, son tiempos difíciles, ¿no? Hay que perder la esperanza. Yo creo que la esperanza no es lo mismo que el optimismo, ¿no? El optimismo, bueno, yo creo que después del tanto que va a llover, soy optimista, ¿sí? Hay los pronósticos, ¿no? Dicen que sí. La esperanza es más de largo aliento, ¿no? La esperanza... Bueno, y si tenemos esperanza cristiana, que es la esperanza con mayúsculas, es como poner un ancla en el cielo, y, bueno, a partir de ahí, un ancla en la resurrección, en la Pascua, y a partir de allí caminar. Entonces, sabemos que esa ancla no se puede mover, no está puesta en un lugar firme, ¿no? Y que nos permite, si creemos, si tenemos fe, afrontar con más fortaleza, y con más inteligencia, y con más agalla en las dificultades del camino, ¿no? No quiero despedirlo de estos ratitos que usted nos regala sin pedirle una mirada sobre otro tema. Hemos visto también cómo llega la violencia o atraviesa a los distintos sectores sociales. El otro día veíamos cómo padres que llevaron a un chiquito a la escuela terminaron agarrándose a bollos, tampoco esto es latín, mal, delante de la mirada de los chicos, después los vecinos que iban, y también entonces ya que estaban, se peleaban entre... Una cosa espantosa de violencia. Y bueno, esta escuela que le amenazaron con un padre por un problema, algún docente con las vainas de balas, ¿no? Y yo creo que todo esto son síntomas y un malestar, ¿no? Y un malestar más profundo, ¿no es cierto? Que puede tener sus raíces en la situación de escasez, que no alcanza el dinero final, y pone nervios a la gente, causas, digamos, de orden material, podemos decir, ¿no? De dificultades en las relaciones entre la familia, entonces... Bueno, que se manifiestan luego en acciones de violencia, ¿no? Es la falta de palabra, ¿no? Es la falta de... Si no puedo resolverlo dialogando, le pego un bollo, ¿no? Lo voy a resolver con... Pero también revela también ese malestar más profundo, ¿no? De una falta de paz interior, ¿no? Y de templanza frente a las dificultades. Y bueno, claro, una sociedad que nos propone el placer como lo máximo, es claro, no... Cuando no se consigue ese placer, entonces, claro, la persona está mal, el consumismo, ¿no es cierto? Cuando no se logra, entonces también después genera, ¿no? El hombre está hecho para Dios y si Dios está ausente, es difícil llevar una vida más ordenada, ¿no? Y más pacífica, ¿no? Eso es lo que yo entiendo desde la fe que necesita el mundo, que necesita nuestra ciudad, que necesita nuestra sociedad, es poder a Dios, ¿no? No, no, no... No, no, conviértanse, ¿no? Decía Jesús. El reino de los siglos de la fe conviértanse, crean, conviértanse. Si no, si no volvemos a Dios, bueno, todos los esfuerzos... Estamos poniendo una base frágil, ¿no? Claro, claro. Estamos poniendo una base muy frágil. Ya nos lo decían, mirá, los constituyentes en el preámbulo de los constituyentes, sin entrar en una cuestión de qué Dios es, pero decía, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. O sea, la fuente de la razón, es decir, de entender las cosas y de comprender es Dios. Y la fuente de la justicia, es decir, de dar a cada uno la fuente está en Dios. Si uno se aparta de la fuente, es difícil que la racionalidad prime, difícil que la justicia intere, ¿no? La última pregunta, monseñor, más allá del color político, ¿cómo usted está viendo a la clase política, al sector político en Argentina? Bueno, yo lo veo muy, por lo menos por lo que uno escucha o lee, ¿no es cierto? Muy preocupado por cuestiones que a la gente no le interesan, ¿no? Que son importantes, no digo que no sean importantes, la cuestión de la magistratura, la justicia, etcétera. Son conflictos del poder, ¿no? Pero los problemas urgentes como que no se afrontan, ¿no? Yo digo, están más, parece, todos ya están mirando en el 23, ¿no? O sea, están todos pensando ya, todo armado, está bien, yo no digo que un partido político si aspira al poder para servir a la población y se prepare, por supuesto, ¿no? Creo que es lógico, pero cuando nos acusan problemas, digamos, de cada día y no se abordan estos, me parece que se necesita, digamos, mayor responsabilidad en ese sentido, ¿no? Monseñor, muchas gracias, ¿eh? Que tengas que estar muy bien. Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias, hasta luego. Hemos conversado con el arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, a propósito de, bueno, de estas declaraciones tan terrenales, ¿no?, que él viene haciendo y que viene solicitando pedir algo que creo que en general todos pedimos, ¿no?, que se llama políticas de estados ante los temas. Es decir, esto implica que se reúnan, que se reúnan, que acuerden. Una cosa que intentó, como reunión, ¿eh?, hacerte acordar que hará cosa de un 20 días, un mes atrás, se reunió Morales, Urtubey, bueno, Camaño, ya no recuerdo, de distintas miradas políticas sin, aclararon que yo, no es que se quieren unir, ¿eh?, hacer un partido, una alianza nueva, no. Quieren ver si, en caso de llegar a ser gobierno, pueden coincidir en un par de políticas que las llevarían adelante cualquiera que gane. Gracias.